bonsoir a todos y a todos, ¿cómo se va hoy? salud hola Katherine, bienvenida si no Katherine, el material que nosotros vemos la clase y ¿cómo se va? y si tú me lo pides, yo te puedo compartir algún link o alguna fuente en la que tú puedas practicar, ese es el tipo de fuentes que te puedo compartir bonsoir Sebastian, ¿cómo se va? bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase, nuestro curso hoy vamos a trabajar, vamos a estudiar el imperativo para estudiar el imperativo, para aprender el imperativo tenemos que tener muy en cuenta la conjugación en presente entonces hoy, además de ver un tema nuevo que no es tan nuevo porque el presente ya lo estamos ya nos estamos introduciendo el presente vamos a revisarlo y vamos a ver el el imperativo presente pero antes de empezar nuestra clase quería mostrarles la conjugación del verbo venia de nuevo, el verbo que vimos la semana pasada con el pasado reciente porque muchos verbos tienen la misma terminación es decir, que terminan en e, n, i, r terminan en es decir que si yo tengo un verbo que termina en como venir lo debo conjugar de la misma manera como conjugo este verbo entonces, les recuerdo decimos el verbo venir se utiliza como ustedes saben es transparente decimos venir yo vengo de yo vengo de Colombia yo vengo de la Colombia entonces aquí tenemos varias, varias cosas y les quería preguntar de dónde creen ustedes que vienen vienen de dónde vienen de dónde vienen esos artículos o estas cosas por ejemplo lo tango podemos decir entonces el tango viene de lo tango viene la conjugación para el el tango viene de lo tango y decimos yo sé de Argentina ¿uy? vienen de Argentina muy bien y bueno y así sucesivamente si estamos hablando de plurales entonces digo las hamburguesas yo sé ¿dónde vienen las hamburguesas? les hamburguesas vienen de vienen de ¿qué es que vos creyes? ¿qué es que vos pensé? ¿dónde vienen las hamburguesas? ¿desde Estados Unidos? ¿sí? las hamburguesas vienen de los Estados Unidos ¿desde Estados Unidos? entonces singular viene él viene o ella viene él viene él viene y plural decimos él viene ellos o ellas vienen bien bueno ¿qué dice ven aquí? sí bueno entonces les decía que muchos verbos terminan en unir por ejemplo abstenir apartenir bienvenir contenir convenir bueno todos los que ustedes ven acá terminan en unir es decir que esos verbos perdón esos verbos deben ser conjugados igual tomemos el verbo recordar el verbo souvenir entonces si si voy a decir yo me acuerdo digo yo el verbo el verbo es souvenir yo y conjugamos diciendo subión como lo tenemos aquí subión yo yo me acuerdo yo me subión lo importante aquí es que la conjugación es la misma subión y tomando cualquiera de los verbos que tenemos aquí el verbo obtener el verbo obtener que tiene la misma terminación t-n-i-r digo entonces yo obtengo yo opción yo opción yo opción yo obtengo y bueno y así sucesivamente si digo entonces nosotros obtenemos digo no no obten no la conjugación de la misma nosotros obtenemos miremos que la terminación es la misma no nos obten y si estamos hablando por ejemplo de vos decimos vos obtener ustedes obtienen entonces cualquiera de estos verbos si prefieren pueden tomar el otro tico cualquiera de estos verbos que terminan en en i-r se conjugan de la misma manera que el verbo venir bien exacto de la fric oui je pense si muy bien ahora si al tema de hoy bueno entonces les hacía que hoy vamos a trabajar con el imperativo presente para el imperativo entonces debemos tener en cuenta las conjugaciones del presente se las voy a recordar para yo tenemos es para los verbos del primer grupo los que terminan en para él o ella tenemos también para nosotros no tenemos o ns o para para ustedes vu tenemos e y para ellos o ellas y y luel tenemos nt entonces yo siempre tengo en cuenta estas terminaciones cuando voy a conjugar los verbos del primer grupo los que terminan en tomemos por ejemplo el verbo preguntar demand les había dicho entonces que si vamos a conjugar en presente debemos retirar la terminación er y agregar la terminación dependiendo de la persona que estoy hablando entonces si digo yo pregunto digo yo 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 demand tu preguntas bueno así sucesivamente entonces retiro la terminación y agrego la terminación y agrego si la terminación que le corresponde en presente muy bien bueno entonces hoy solo vamos a tener en cuenta para el imperativo los verbos del primer grupo bien bueno entonces aquí arriba tenemos un cuadro un diálogo bueno digamos que es un diálogo tenemos al profesor y a sus estudiantes él dice chute emile no te touch pas sur le bureau no te touch pas sur le bureau no te acuestas sobre el escritorio sur le bureau sofia change de place viene ici dépeche toi sofia cambia change cambia de lugar ven aquí apúrate dépeche toi no pas tú Pedro resta si no te le pas no tú no pas toi quédate sentado resta así no te levantes no te le pas no pas toi Anna tu no Anna reste à ta place quédate en tu lugar reste à ta place silence tese vous silencio callense tese vous ne criez pas ne griten escrivan écrivez ne copien ne hagan trampa ne trichez pas ne copiez pas Ali ferme ton portable sierra ton computador Marlene ne t'endors pas réveille toi despierta réveille toi Jules et Jim arrêtez parrain arrêtez ne vous battez pas no se pêlen Ali je te demandais détendre ton portable te dije te pedi qu'est appara ce computador Jules et Jim leve vous sortez levántense y salgan la mayoría de los verbos que tenemos aquí el verbo coucher el verbo acostarse secoucher la mayoría de ellos terminan en er entonces decimos acostarse coucher secoucher termina en er cambiar que también termina en er changer descansar descansar o quedarse rester rester así levantarse lever callarse se tece gritar crie copiar copie bueno entonces la mayoría de ellos terminan en er es por eso que cuando yo voy a utilizar el imperativo cuando voy a dar una orden también conjugo en presente de la misma manera es decir que utilizo estas mismas terminaciones por ejemplo el profesor dice ali cerrar ferme le dice ali como le está hablando a él le dice cierra ¿quién? tú cierra tú tu computador ferme tu computador paren el verbo parar arrete como le está hablando a vous a ustedes les está hablando de vous entonces él dice paren arrete la conjugación entonces es la misma que en presente parar y paren arrete agrego ez porque estoy hablando de ustedes vous vous arrete ustedes paren bien aquí tengo varias acciones varias órdenes que da el profesor el profesor de gimnasia la primera dice levantar levantar la pierna estirar los brazos tocar la punta de los pies y no tocar o no doblar no doblar las genoux las rodillas de papier les genoux entonces el profesor hace estas órdenes hablando de ustedes diciendo vous sabemos que la terminación en presente para vous es ez entonces el profesor dice levanten la pierna dice entonces leve la jambe leve la jambe doble doble los brazos tenemos el verbo doblar plié retiramos la terminación y decimos doble plié le bras doble el brazo plié le bras toquen touché toquen la punta de los pies entonces el profesor dice toquen ¿cómo es que él dice touché muy bien touché le buch de pie touché le buch de pie y dice no no doblar las las rodillas entonces él dice no plie no plie no plie pas muy bien no plie pas le genou no no doble las rodillas no plie pas le genou negando entonces decimos no no toquen y decimos pa porque estamos negando no plie pa le genou no las doble bueno si estamos hablando en infinitivo bueno eso se les explico ahorita el ¿a dónde el imperativo solamente se utiliza para tres personas se utiliza para nous para tu y para vous para tu pour nous et pour vous entonces si yo quiero decir por ejemplo que el profe les quisiera decir ya no les dice a ellos sino que dice nosotros todos levantemos levantemos la pierna la jambe entonces ya no decimos e sino que utilizamos la terminación o levantemos levant levant la jambe levantemos la pierna ya no dice ustedes sino que dice nosotros nosotros doblemos plie on doblemos el brazo plie on le bra avec la terminaison pour nous levant et plie on ici notre fois on dit pas toucher parce que cette fois si c'est pour nous alors la terminaison on toquemos toquemos la punta de los pies y no doblemos le plie on par le genou por supuesto si estamos hablando de nosotros no doblemos las rodillas bien habíamos aprendido que en presente para los verbos que terminan en er la terminación para ellos es es l'impéritif existe seulement à trois personnes tu nous et vous je vous l'ai déjà dit seulement ces trois personnes ils se forment comme le présent de l'indicatif mais le pronom personnel se forma como el presente del indicativo utilizamos el presente pero el pronombre personal es omitido entonces tu habla la conjugación para tu es tu tu hablas tu y si voy a dar la orden digo entonces habla les decía que sabemos que cuando el verbo termina er y estoy hablando de tu la terminación es es pero esta es una pequeña excepción cuando estamos hablando en imperativo debemos omitir esa es porque ya no estamos conjugando en presente estamos dando una orden estamos diciendo habla tu habla parle hablemos parlons hablen ustedes hablen parle no hable no hablen ustedes no parle pas no hablemos no parlons pas y tu no hables no par le pas el verbo ale el verbo ir es otra excepción entonces en presente decimos lo voy a escribir por aquí yo voy decimos para yo tú vas en presente el ovella va nosotros vamos ustedes van vos allez y ellos o ellas van y van entonces si voy a dar una orden y voy a decir tú tú ve entonces digo va y no va con s va vaya va vamos allons vayan ale vayan ustedes ale y bueno entonces conjugamos igual que en presente entonces decimos terminemos para el verbo finir para el verbo terminar terminar terminan tú finí terminamos finizón terminen finiste como en presente igual bueno aquí les traje una canción se llama les tomates je crois bueno es acerca de los tomates es muy chévere a mí me gusta mucho aquí tenemos un verbo que está entre paréntesis este verbo está conjugado aquí está conjugado en imperativo entonces si escuchamos entre ponemos entre si escuchamos entre llenamos con entre y si escuchamos entre llenamos diciendo entre entremos solo unos pocos el verbo comer manger entonces si escuchamos manger decimos manger si escuchamos manger decimos escribimos manger y si escuchamos manger decimos escribimos ons manger y así aquí tenemos suprimir o evitar suprimer y aquí lo vamos a llenar en indicativo es decir que en indicativo en imperativo entonces vamos a decir suprime suprimer supriman o suprimamos suprimón dependiendo de lo que escuchamos y el verbo reemplazar complacer entonces escuchamos complacer lo dejamos así si escuchamos o complacer ponemos eseta y si escuchamos complacer ponemos o en es bueno y aquí finalmente tenemos el verbo preferir preferir de nuevo si escuchamos prefer quitamos simplemente la n si escuchamos prefer ponemos eseta y si escuchamos prefer decimos escribimos o en es bueno vamos a escuchar él empieza diciendo la canción empieza toc 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 tocando entre un consejo señora un consejo señor un consejo monsieur coman coman sano coman fresco coman tomates come tomates bonjour de tomate de tomate eso da bonin eso te pone en forma te pone bien está lleno de vitaminas de plantas de vitaminas es bueno para la santé para la salud se bon pour la santé y bueno escuchamos y si tienen algún con el vocabulario me lo dice entrer un consejo madame un consejo monsieur manger manger sain manger frais manger de tomate muy bien entonces él empieza diciendo un consejo un consejo señor un consejo señora coman coman sano entonces él dice manger manger sans manger frais manger de tomate manger muy bien coman si si oui les está hablando a ellos de usted coman sano manger coman fresco coman tomates y aquí si ella empieza diciendo entre 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 usted entre bueno ahora si escuchemos no 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 Mange des tomates nuit et jour Ça donne la bonne amine C'est plein de vitamines Vitamina BC, c'est bon pour la santé Entonces él dice Mange des tomates, mon amour Mange des tomates, nuit et jour La noche y el día Nuit et jour Excelente Mange des tomates Come, tu come Come tomates, mange des tomates Come tomates, noche y el día Nuit et jour El soda te pone en forma El soda bonine, son buenas vitaminas Está lleno de vitaminas C'est plein de vitamines Vitamina BC Es bueno para la salud C'est bon pour la santé Les acrobates, les pescheurs, les diplomates Los acrobatas, los pescadores Los diplomados Los boxeadores De les les patates Dejan atrás las patatas Por esta fruta Que es Que cautiva Escuchemos Escuchemos Délaisse les patates Por esta fruta Y la pate La tomate en salade La tomate farcide Alors terra En chantant la cosca Un mort énorme Ayant manqué le nard En reçu ce soir-là Des tas, des tas, des tas Sa femme en sang De l'ail Conce-là Mange des tomates Mon amour Mange des tomates De l'huile des jus Ça donne un bonheur C'est plein de vitamines Vitamina BC C'est bon pour la santé C'est bon pour la santé Le diable un jour Parlant à la radio Fit un discours Comment s'en passent Maud Supprimons la bombarde Supprimons la 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 Et en basso La passo Fui délicat El diablo un jour Hablando en la radio Parlant à la radio Il sort un discurso Il fait un discours Pour Empezando Por estas palabras Comencez Parsemont Supprimons Supprimons La bombarde A Supprimons Y remplacemons-la Remplacons-la Par Suppri Delicat Remplacemons-la Por esta fruta Delicat Entonces Aquí tenemos Suppri Supprimons-la suprimo la bomba y reemplacemos y entonces decimos como decimos reemplacemos ampla ya te digo la hora suprimo muy bien teresa se llama come tomates monge de tomate j'ai bien aimé exacto muy bien avec plaisir reemplacemos la par ce fruit délicat reemplacemos la muy bien y aquí repite lo mismo dice monge de tomate la noche y el día y el jour al átomo que explota que éclate prefiere o prefiramos vamos a ver qué dice los tomates se hace mal con satan su nombre hace mal o hace daño cuando cuando cae sobre la nariz sí pero cuando uno los come cuando se comen me canton le manja le manja es bueno para la salud se monta la sante bueno y termina diciendo como lo mismo que con lo que empieza diciendo el coro bueno escuchemos entonces la última parte vamos a ver qué dice los tomates manja de tomate mon amour manja de tomate de 8 de jour al atome qui éclate prefiramos les tomates les tomates sámen a sámen sur le nez oui mais quand on les mange c'est beau pour la santé muy bien entonces él dice al atome qui éclate preferons les tomates preferons les tomates prefiramos prefiramos los tomates de nuevo entonces retiramos la terminación y agregamos o ns porque estamos hablando de nosotros preferons les tomates bueno es que vous voulez écouter une autre fois quieren escuchar de nuevo la canción en continuance qu'est-ce que vous préverez cucú oui d'accord ok bueno escuchamos entonces pues la bm bueno escuchemos Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit des jours. Ça donne de bonnes mines, c'est plein de vitamines. Vitamines ABC, c'est bon pour la santé. Mais ça ne comparte pas que les pêcheurs. Les diplomates, les boxeurs. Délaisse les patates, pour ce fruit de la pâte. La tomate en salade, les tomates farciques. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand énorme ayant manqué de l'art. On reçut ce soir-là, des tas, des tas, des tas. Ça passe dans de là, le consulat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit des jours. Ça donne de bonnes mines, c'est plein de vitamines. Vitamines ABC, c'est bon pour la santé. Tous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos algunos verbos que terminan en "-er". Tenemos lavar, laver, fumar, comer, manger, anexar o apegarse, attacher, llevar puesto, porter, caminar, marcher, llamar, téléphoner y tirar, jeter. Entonces, algunas de estas señales que tenemos aquí son prohibiciones. Algunas no. Algunas son más bien órdenes. Entonces, tenemos varias imágenes y de acuerdo a esas imágenes vamos a poner una frase muy corta al amperativo, en imperativo. Entonces, la primera dice, la primera vemos un cigarrillo y vemos una señal de prohibición. Entonces, vamos a decir, no fume, no fume usted. Recordemos que la terminación para usted es "-ezeta". Entonces, decimos, fume usted, fume. Entonces, vamos a decir, no fume. Como decimos entonces, no fume. No fume. Excelente. No fume pa. No fume. Exacto. Muy bien. No fume. Tire. Tire. Tire usted la basura. Aquí. Tire usted la basura. Basura se dice la pubele. La basura. La basura. Entonces, vamos a decir, tire la basura. Tirar se dice, jete. Entonces, decimos, tire la basura. Tírela usted. La terminación es la misma. Es et. Entonces, vamos a decir, no fume. Entonces, vamos a decir, no fume. ¿Quieres decir? Sí, yo sepa. Bueno, continuamos. Lave sus manos. Lave sus manos. Entonces, vamos a decir, vamos a utilizar el verbo lavar. Lave. Y las manos se dice le na. Entonces, decimos, vamos a hacerla con nosotros. Vamos a decir, lavemos las manos. La terminación para nosotros, recordemos que es O-N-S. Entonces, decimos, lavemos las manos. Lavons. Muy bien. Lavons les mains. ¿Dónde, Laura? Lavons les mains. Muy bien. Lavons las manos. Aquí, guaya. Se dice, y si, u la. Y si, u la va. Ya te lo escribo. Lavons, lavemos las manos. Lavons. Recordemos que retiramos siempre la terminación y agregamos O-N-S porque estamos hablando de nosotros. Aquí se dice, y si, y allá se dice la o se dice la va. No comer. No comer. No coma usted. Entonces, vamos a decir, el verbo es comer, manger. Y vamos a hablar de vous. La terminación para vous es EZ. Y vamos a pedir, no coma. No coma aquí. Por ejemplo, y si. No coma aquí. No manje pas. Y si. Muy bien, Teresa. No manje pas. Muy bien. Oui, no manje pas. Oui, c'est pas bon. Excelente, Walter. No jame. Vamos a hacerlo ahora con tu. La terminación para tu, recordemos que es E. Entonces, solamente tenemos que retirar la E. Decimos entonces, no llames. No llames tú. No. No llames. No. No telefones pas. Oui, très bien. No telefones pas. No llames tú. Porte de lunettes de protección. Obligatoire. Porta. Ponte las gafas de protección. Es obligatorio. Entonces, aquí se porta. Port. Y aquí dice, no caminar. Entonces, vamos a decir, no camine. Usted. No. Caminar se dice marche. Y la terminación para usted, ustedes ya lo conocen. No. No caminen. O no camine usted. No marche pas. Tré bien. Oui, muy bien. No marche pas. No camine. No marche pas. Bueno, vamos a devolvernos y, bueno, aquí tenemos varios anuncios. Esos anuncios tienen diferentes fines. El primero es hacer más deporte. Lo voy a poner en español. Faire plus de sport. El verbo faire, que lo vimos la semana pasada, que significa hacer plus, que significa más. Y deporte. Hacer más deporte. Evitar los accidentes de la route. Evitar accidentes de la calle, en la calle, en la calle, en la calle de la calle. Evitar los incendios. Evitar los incendios. Comer equilibradamente. Manger equilibrado. Hacer deporte y comer bien. Faire du sport et bien manger. Bueno, entonces, la primera dice, No hagas, no hagas, no hagas tú, no hagas muy rápido. No hagas muy rápido. Reduce tu vitesse. Reduce tu velocidad. Entonces, ¿para qué es esa campaña? Para hacer más deporte. Para evitar los accidentes de la calle. Para evitar los accidentes de la calle. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Para evitar los accidentes de la calle. Excelente. Excelente. Moger, bouger, celosante. Comer, mover o moverse. Esa es la salud. ¿Sabes por qué? ¿Para qué es ese aviso? Muy bien. Faire plus de sport y bien manger. Excelente. Hacer más deporte y comer bien. Muy bien. Muy bien. Para su salud, para su salud, para su salud, para su salud, practique una actividad física regularmente. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cero qué? Muy bien. Hacer deporte. Hacer deporte. Hacer deporte. Hacer deporte. Te dice que es lo que dice, porcentajes de la calle. Muy bien. C'est pour... Qu'est-ce qu'il veut avec cette annonce? Muy bien. C'est pour manger équilibré. Excelente, si. C'est ça. On continue avec... No deje usted que la vida de los que se van, no le sepa, no deje, no le sepa, no deje la vida de esos que usted ama, de ceux que vous aimez, partir en fumée, irse, irse, esfumarse, irse. C'est pour quoi ? C'est pour quoi ? C'est pour quoi ? Bien, muy bien. Bueno. Y, bueno, finalmente tenemos bouger plus, manger mieux. Moverse más, bouger plus, comer mejor, manger mieux. Y esta, entonces, es para hacer deporte, faire du sport, y comer bien, bien manger. Bueno, ahora, vamos a hacer una actividad. Y en esa actividad tenemos una receta. Tenemos varios verbos que ya les voy a mostrar cuáles verbos son. Y esos verbos están en... imperativo, imperativo. Bueno, entonces, la actividad se llama preparemos, preparemos un omelette. Para esa actividad necesitamos varios verbos. Si tomara nota, sería super. Entonces, tenemos el glosario de verbos. Él empieza diciendo, soyez les bienvenidos en cuisine. C'est un bienvenidos a la cocina. Una, un omelette, une omelette au jambon et au fromage. Un omelette de jamón au jambon y de queso, fromage. Primero, d'abord, batte significa batir, prenez, significa tomes usted, tomes. Añadir, se dice, ajouter, añade usted, ajouter. Mezclar, se dice, mélanger, mezcler. Cortar, se dice, couper. Fait frir, significa frir, haga frir, faites frir. verse, verse, significa vertir, vierta usted, verse. Fait cuir, significa cocine, faites cuir. La sal, le sel, l'oignon, la cebolla, l'oignon. Persil, es el perejil. Petit, pequeños, pequeños pedazos, petit morceau. Le bol, es el, el bol, donde, donde mezclamos todos, una tacita. De poil, la poil, es la, la cacerola. Bueno, entonces, a medida que vayamos haciendo, que vayamos completando, y yo les voy diciendo, si tienen alguna cosa, con respecto a algún. Soyez les bienvenus, bienvenus. Sean bienvenidos a la cocina. Soyez les bienvenus. Hoy preparamos un omelette, un jambon, un fromage. Hoy preparamos un omelette. D'abord, vous avez besoin de 6 oeufs. Huevos se dice E. 6 oeufs. Los huevos. 6 oeufs. Báquez les oeufs y le sel dans un grand bol. Bata usted los huevos y la sal en un gran, en un grande bol. Entonces, tenemos el verbo batir. Batir. Vamos a decir entonces, bata, bata usted. Como decimos entonces. ¿Qué es que on dit? On dit, bata, bat o batón, bata usted. Él dice bata. Bata les oeufs y le sel dans un grand bol. Aquí lo tenemos, el verbo batir. Bata, bata usted. Entonces decimos bate, muy bien. Excelente. Bata los huevos, bate les oeufs y la sal en un gran bol. Prenez 100 ml de lait. Tome, prenez 100 ml, 100 ml de leche. Leche se dice le. Ajúte le le. Tenemos el verbo añadir. El verbo ajúte. Y él dice añada, añade usted. Añade usted la leche. Ajúte. Entonces él dice, muy bien Laura, ajúte le le. Excelente Daniela. Ajúte le le. Ajúte le le. Ajúte le le. Ajúte le le. Mélange bien. Mescler. El verbo. Mélanger. Entonces él dice, mélange bien. Mescler bien. Mélange bien. oui y très bien mélange bien 250 gramos de jamón 250 gramos de jamón couper, corte el jamón en pequeños pedazos es el verbo cortar, couper corte usted, couper el jamón en pequeños pedazos couper, muy bien couper el jamón en pequeños pedazos excelente couper haga freír decimos entonces haga usted y freír se dice haga freír el jamón y el y la cebolla en una poilla en una cacerola fai freír el jamón y el oñón en una poilla versez los oeufs en la poilla Vierta, el verbo vertir, verse, entonces él dice, vierta los huevos en la, en la poela. Vierta los huevos. Sartén, oui, merci. Vierta los huevos en la, en el sartén. Versez les oeufs dans la poela, dans la poela. Versez les oeufs dans la poela. Fait cuivre l'omelette pendant 2 minutes. Aquí el verbo es el mismo, el verbo faire. Y cocinar se dice cuir. Entonces vamos a utilizar el imperativo para usted. Él dice, faites cuivre l'omelette pendant 2 minutes. Fait se escribe, ¿lo recuerdan? Fait, haga usted, faites. Fait cuivre. Cocine l'omelette durante 2 minutes. Cependant, 2 minutes. Ay mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, prenez 125 grammes de fromage. Ahora, maintenant, prenez, tome 125 grammes de fromage. Tome 125 grammes de queso, fromage. Tenemos el verbo rayar. Rayar se dice raper. Y él dice, ralle. Ralle usted el queso. Entonces decimos... Ce n'est pas anglais, c'est français. Raper, muy bien. Raper le fromage. Bueno, y aquí, no sé cómo hacer el acento. Este tiene el acento del sombrerito, el chapú. Y me lo va a mandar. Mal, porque le falta ese detallito. Lo voy a buscar. ¿Adónde? Basta. Basta. Y aquí. Y bueno. La idea es que se rappele el fromaje. Ajoutez le fromage y le persil a l'omelette De nuevo tenemos ajouter, entonces decimos añade ajoutez le fromage, le persil ajoutez o añade el queso y el perejil a l'omelette De nuevo Deje cocinar y el verbo cocinar haga cocinar y todavía dos minutos Y voilà, c'est prêt Mmm, c'est délicieux Bon appétit et à la prochaine Muy bien Bueno Ay Aleja, espérate te voy a pasar el link si lo quieres jugar Es un es una página de aprendizaje del francés desde el inglés Entonces se llama Education that V.I.C. Bueno, ahí lo puedes ver Online French A ver Bueno, entonces recordemos que el imperativo solamente es para tres personas para tú para nosotros así para usted o ustedes Entonces tengamos muy presente las conjugaciones en presente de esos tres de esos tres sujetos Entonces si estoy hablando de tú la terminación es E Si estoy hablando de ustedes de V la terminación es EZ Y si estoy hablando de nosotros la terminación es ONS Les a mí Es que vos sabes de qué cuestión Preguntas Es que sé qué Bueno, si no pas de cuestión A demain Merci a vos